Un automovilista captó y publicó en Twitter el momento en que dos sujetos asaltaron al conductor de un BMW blanco en el anillo periférico a la altura de Perisur. Según la mujer, en la zona no había ni una sola patrulla ni nada de vigilancia. En la grabación se ve cuando los dos jóvenes amagan y roban a su víctima para después huir entre los coches. Desde hace algunos años, se han reportado asaltos a mano armada constantemente, pues los delincuentes aprovechan el tránsito pesado que se genera en el sitio. Los presuntos delincuentes de esta ocasión son dos jóvenes que después del ilícito huyeron hacia los callejones de la zona.